Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de información de Call of Duty Black Ops 3. Seguramente muchos de vosotros deis palmas con las orejas con la información que os traigo hoy y que ha salido relativamente hace muy poquito. Y la verdad, tenía un montón de ganas de hacer porque sé que os va a gustar mucho el vídeo, ya que es una noticia donde muchos sé que vais a dar palmas hasta con las orejas. Como estáis viendo en pantalla ahora mismo, Activision hace un par de horitas ha puesto un tuit que decía que Call of Duty Black Ops 3 iba a ser lanzado también para Xbox 360 de Playstation 3. Lo que nos confirma compañeros que evidentemente va a estar también para la antigua generación. ¡Bien! Yo la verdad que me alegro un montón por todos aquellos que no teníais los medios de alguna manera para poderos comprar la nueva generación, tanto Playstation 4 como Xbox One. Y bueno, pues en primer lugar lo ha puesto en su Twitter oficial. Esto quiere decir que no creo que sea un troll, no creo que sean tan estúpidos de hacer una troleada así. Un montón de gente lo ha visto ya, lo que nos confirma compañeros que sí, vamos a poder disfrutar de este juego también en Xbox 360 y Playstation 3. Me alegro un montón por todos aquellos que no teníais los medios para comprarlo y más con esta crisis española tan maravillosa que tenemos, que evidentemente hace mucho más complicado el tema de gastarnos casi 500 euros en una consola y el juego. Entonces, en primer lugar, ole tú Activision, la verdad que sí, ya tocaba que lo hicierais, que dijierais la noticia, porque hay mucha gente que quedan 4 meses para que salga el juego, para ser exactos 4 meses y 25 días más o menos. Y bueno, pues siguen ahí con la duda de ¿qué voy a hacer? O sea, conozco gente que quería vender su consola incluso para comprarse una de nueva generación y con esta noticia la verdad que, pues eso, los cojones se les van a hacer agua, ¿no? Ahora vamos con la segunda noticia que también es bastante importante o por lo menos la considero bastante importante y en primer lugar os voy a poner en situación, porque sé que muchos de vosotros, bueno, desconocéis de alguna manera todo esto de cómo funciona Activision y las empresas que trabajan para Activision. Activision no es una gran empresa creadora de videojuegos, pero que evidentemente no sería prácticamente nada sin las 3 empresas o mini empresas que trabajan para ella. Infinity War, que es la encargada de hacer los modems Warfare, algún otro juego ha hecho dentro de Activision, después estaría Redhammer Games con ese nuevo Advanced Warfare y por último estaría Trayards con ese World of War, Black Ops 1, Black Ops 2 y futuro Black Ops 3 que va a salir a final de año. Activision desde hace 6-7 años aproximadamente, realmente no sé las fechas, pero lo importante es que sepáis que lleva mucho tiempo ya con un contrato que actualmente parecía que estaba en vigor y que todavía seguían siendo, entre comillas, partner entre ellas, en plan colegas, pues era, tenían un contrato, mejor dicho, con Microsoft que es la encargada de crear esa consola de 360 de Xbox y la consola One de Xbox también. Entonces, parece ser que desde hace unos días atrás, para ser exactos, bastante tiempo atrás se está hablando de que esta especie de privilegio se le puede acabar a Microsoft, se le puede acabar a Xbox 360 Play y Xbox One, ¿vale? Entonces, todos aquellos que todavía tenéis la duda para qué consola va a salir antes, yo os quiero comentar algo. Sabéis que soy mucho más fanático de Sony desde hace muchísimos años, a mí me gusta mucho más la plataforma Sony, pero en este caso realmente me da igual, porque una vez ya que me he comprado la consola de Xbox, pues me da igual, o sea, tengo la Xbox 360 y la Xbox One, salga para lo que salga, pues lo voy a poder disfrutar en su salida. Todos aquellos que tengáis la duda para cuándo va a salir el juego, todos los juegos van a salir para todas las consolas el día 6 de noviembre, ¿vale? Día 6 de noviembre, lo vamos a poder disfrutar todos a la vez, tanto en Xbox 360 como en la One, como en la PlayStation 3 y en la PlayStation 4, el mismo día. Pero sin embargo, este contrato lo que hace es que tanto Sony como Microsoft, en este caso yo, la Xbox One o la Xbox 360, puedan disfrutar de su contenido descargable de los famosos DLCs un mes antes del lanzamiento oficial. Esto lo hacen únicamente para conseguir más ventas de la consola, pero hasta hace... bueno, hasta este año realmente, mucha gente se compraba la Xbox 360 o la Xbox One por este contrato que tenía Activision por disfrutar de los Call of Duty un mes antes de que salieran oficialmente en las demás consolas. Hasta ahora, los de PlayStation, entre comillas, han estado muy puteados para poder disfrutar de este juego, ya no hablemos de los de Wii, o sea, estoy hablando de las dos plataformas más importantes sin contar el PC, y bueno, pues se notaba bastante, porque todo el mundo, que sobre todo los que estamos dentro de YouTube, pues nos comprábamos la Xbox 360 y la Xbox One para poder disfrutar de este juego en su fecha de salida. Pero bueno, parece ser que se ha acabado este contrato y hay muchas dudas de para qué consola va a salir, y yo si os puedo añadir algo es que creo, personalmente, que lo van a sacar para PlayStation 4 por dos simples motivos. El primero de ellos, y es el más lógico de todos, y yo creo que, por muy fanático que sea de Play, yo también defiendo Xbox One en algunos aspectos, tengo que decir que, en lo que tiene que ver con la nueva generación, la PlayStation 4, por los estudios que han hecho, no es porque lo sepa yo, es un poquito mejor que la Xbox One. Entonces, personalmente prefiero que el juego se cree para PlayStation 4 a la perfección, que funcione perfecto, que sea un juego perfecto, y que después lo implementen de alguna manera para que funcione en Xbox One, bajándole evidentemente un poco los gráficos para que pueda funcionar sin ningún tipo de problemas. Ya no hablemos para Xbox 360 y PlayStation 3, es la bajada de gráficos bestial que le van a hacer, los frames que... las subidas de frames, bajadas de frames que va a haber, no sé cómo lo van a hacer para meter un juego de nueva generación, en antigua generación, los gráficos es que no sé cómo se van a ver, espero, de corazón, que se han puesto este tuit y es porque lo tienen bastante dominado. Pero, el segundo punto más importante, por lo que quiero que lo saquen... Bueno, por lo que creo, no es porque quiero, o sea, como ya he dicho al principio, me da exactamente igual que lo saquen en Xbox One que en PlayStation 4. Sinceramente, y abriendo mi corazoncito a vosotros, yo prefiero PlayStation 4 por el tema de que el mando me gusta más, o sea, mirad qué gilipolle tan grande, me acostumbraría a Xbox, de hecho, llevo jugando en Xbox One todo este año de Advance Warfare, pero el dato más importante es que, dentro de Treyarch, en los estudios de Treyarch, donde se está realizando este juego, donde se está generando, donde se está creando este juego, tienen una única consola para poder comprobar que el juego funciona perfectamente, y esta consola es la PlayStation 4. Entonces, es lo que me ha dado que pensar y decir, joder, macho, vaya tela, o sea, va a salir para PlayStation 4, seguro, lo que no sé si van a tener, pues, esta especie de contrato para que salgan los DLCs antes. De todos modos, chicos, tenéis mi Twitter en la descripción, el día que lo confirmen yo lo pondré por Twitter, como siempre hago, y de todos modos os haré un vídeo para YouTube explicando todo cómo funciona bien. Más o menos esto ha sido una especie de mini resumen, lo más importante, y quedaros con esto, es que va a salir Cloud Duty Black Ops 3 el 6 de noviembre, para todas las consolas, hasta las de antigua generación. Vamos a poderlo disfrutar todo, la verdad es que me alegro un montón por todos aquellos que no podían comprarla. Y nada más, en breve os subiré un vídeo que os va a molar un cojón, estoy completamente convencido de ello. Un saludo para todos, chicos, like favorito, y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!